Una mujer fue sancionada por el Instituto de Bienestar Animal debido a que varias denuncias la señalaban de maltratar a su mascota estrella en el municipio de Soyapango. El IVA llegó hasta la vivienda de la agresora y rescató al animal, el cual fue puesto en adopción con una nueva familia. Además de la multa, a la violentadora de la mascota también se le prohibió la tenencia de animales debido a su comportamiento. Y en el caso de este hombre identificado como Ángel Mauricio Deras, la Policía Nacional Civil lo capturó luego de haber atropellado a Tigra, una perrita que falleció producto de las lesiones. La PNC localizó al hombre luego de cometido el hecho y ya se encuentra en manos de las autoridades para responder por el incidente. Otro conductor también está siendo localizado por atropellar a una perra de nombre Pringa. En esta ocasión, el animal no falleció, pero quedó gravemente lesionada. Agentes municipales, en coordinación con el IVA, trasladaron al canino hacia una veterinaria y ya investigan el caso. En otro proceso, fue sancionada a una mujer quien dejaba a su perrita Laika durmiendo en la intemperie bajo la lluvia. El IVA rescató al ejemplar, el cual fue llevado a un centro veterinario para ser evaluado. Misma situación vivía Osa en Soyapango, ya que su dueña la dejaba durmiendo fuera de su vivienda y tenía que soportar el frío y la lluvia. Al igual que Laika, Osa fue rescatada y se le buscará una nueva familia para darla en adopción. En ese caso, la propietaria del CAN también fue sancionada y se le prohibió la tenencia de mascotas. Finalmente, en Ilopango, Bienestar Animal atendió una denuncia de un perro que se encontraba en mal estado de salud en una llantería. Al llegar al lugar, se percataron que eran dos los caninos quienes se encontraban en pésimas condiciones de vida. Ambos animales fueron llevados a un veterinario para ser evaluados. Los artículos 261 y 263 del Código Penal sancionan con pena de cárcel de hasta cuatro años para quienes realicen actos de crueldad, mutilen, lesionan de forma permanente o maten a un animal de compañía. En cuanto a las multas económicas, estas pueden ir desde los 365 hasta más de 1,400 dólares. Fernando Morales, Noticiero Hechos.